El club donde iba a tocar vieja locas no estaba habilitado Desde Bromatología de la capital tucumana aseguraron que ya habían clausurado el Club Argentinos Norte tras otro recital y que no tomaron medidas el día que tocaba Pity Álvarez por temor a graves incidentes El Club Argentinos del Norte, donde debía realizarse el frustrado recital de viejas locas, no estaba habilitado ni contaba con la documentación necesaria para organizar un show de esas características Club Argentinos del Norte, crédito, Facebook, viejas locas El fallido show tomó una triste trascendencia ya que la banda nunca salió a tocar lo que generó graves incidentes por parte de los seguidores Mientras tanto, la nueva irregularidad fue confirmada este lunes por el director de Bromatología y Control Ambiental de la Municipalidad de Tucumán, Oscar Gramajo En ese sentido, el funcionario confirmó que ese organismo clausuró las instalaciones del Club Argentinos del Norte para la realización de recitales y los dirigentes de la entidad nunca se presentaron para levantar la medida Gramajo aseguró que el viernes fue personalmente al Club Argentinos del Norte, ubicado en la capital tucumana, para notificar a los dirigentes que no se podía realizar el recital El club fue clausurado el 24 de marzo porque se hizo otro recital sin cumplir con los requisitos exigidos y desde ese momento estamos esperando que alguien se acerque para gestionar el levantamiento de la clausura, remarcó Según Gramajo, el sábado por la noche volvió a presentarse en el lugar y decidió no clausurar las instalaciones porque ya había mucha gente en el lugar y temíamos que se produjeran graves incidentes y se tomaba una decisión de ese tipo Mientras tanto, fuentes judiciales aseguraron que hasta el momento no hubo ninguna denuncia formal realizada por los organizadores a raíz de los daños sufridos por los equipos de sonidos y tampoco hubo detenidos durante los incidentes ¡Suscríbete al canal!